¡A lista tu caballo! ¡Porque ya viene la cabalgata de Yopal es Joropo! ¡Cabalgata como abertura oficial del octavo yopódromo y sexto reinado binacional de la música llanera! ¡Cabalgata! Sábado 6 de octubre, desde la manga Víctor Hugo Prieto, 2 de la tarde. Reinas y jinetes apasionados por nuestra cultura recorrerán las calles de la capital mundial del llanero. ¡Cabalgata! ¡Porque Yopal es Joropo! ¡Cabalgata!